Buenas tardes, mi nombre es Roberto Cruz y estoy aquí para ayudarte a vivir este periodo de confinamiento, aislamiento, cuarentena, de una manera más saludable mentalmente y más equilibrada, emocionalmente. Hoy te quiero hablar de qué hacer si te relacionas con alguien que tienes duda de si puede estar contagiado, ¿vale? Si puede estar enfermo, bien, puedes tener la duda o bien incluso sabes de hecho que lo está. ¿Qué vamos a hacer? ¿Le vamos a evitar? ¿Vamos a considerar que eso es un apestado, una apestada? ¿Se puede hablar o nos podemos relacionar con esa persona? Pues, por supuesto, lo podemos hacer, pero sí es cierto que debemos de extremar las precauciones y esto es normal, ¿bien? Hay un documento del Ministerio de Sanidad, del Gobierno de España, que ha salido dando precisamente unas indicaciones al respecto. ¿Bien? Te voy a hablar precisamente de estas indicaciones, la tengo aquí en el ordenador. El documento se llama Medidas higiénicas para la prevención de contagios del COVID-19. Consta de seis puntos. El primer punto habla de las medidas higiénicas a tomar en domicilios. El segundo, en zonas comunes y urbanizaciones. El tercero, en medidas higiénicas a tomar en vehículos privados. El cuarto, para tomar en lugares de pública concurrencia o puestos de trabajo. Y el quinto, es precisamente medidas higiénicas a tomar ante casos de personas sospechosas o confirmadas con COVID-19 en domicilios. Sobre todo porque, bueno, es posible que en el momento en el que una persona sea sospechosa, en casa, ¿qué vas a hacer? No la vas a echar de casa. Es más, no te aconsejo ir directamente al hospital. No. Es más, así incrementas el riesgo. Lo que debes de hacer es llamar a los teléfonos que pone a disposición la administración para comunicar tu situación, tu duda, y entonces ahí te dirán qué hacer. ¿Bien? Entonces, primero, dice, consultar el documento manejo domiciliario de casos. Hay un documento con un enlace, te lo pondré abajo, al igual que trataré de ponerte todo este documento abajo. Bien, por lo tanto, ahí hay que ver ese, digamos, ese enlace. El segundo punto dice, la persona que realice la limpieza diaria tendrá que realizarla con guantes de un solo uso y mascarilla. Pone si está disponible. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos un problema muy grande en España de falta de mascarilla. Falta de previsión por parte de las autoridades y no hay mascarilla. De hecho, hay un vídeo mío también, conduciendo y saliendo de casa, donde digo que no tengo mascarilla porque no hay y no se encuentra. Asegurarse que las habitaciones de casa estén bien ventiladas, 5 o 10 minutos al día. Limpie diariamente, primeramente, con agua y jabón las superficies de contacto frecuente. Repisa de la cocina, baño... Además, podrá utilizar desinfectantes que encontrará en supermercado, limpiando los pomos de las puertas, la superficie del baño, mesillas de noche, mandos a distancia, interruptores, los grifos, inodoros, teléfonos, teclado, las tabletas... La limpieza se iniciará desde la parte más alejada de la puerta de entrada hacia la misma puerta... Digamos, hasta la puerta de entrada del edificio, ¿vale? Luego también te comentaré algún aspecto importante. La limpieza se iniciará desde la parte más alejada de la puerta de entrada hacia la misma. Una vez finalizada la limpieza, quitarse los guantes y, en su caso, la mascarilla, depositándolos en una bolsa que se cerrará adecuadamente y se desechará con el resto de los residuos domésticos. Posteriormente, se debe realizar una completa higiene de manos con agua y jabón al menos 40-60 segundos. Y en ese entretiempo, claramente, no te toques la cara, ni menos cuando estás trabajando con los guantes. Muy importante. El lavado de vajilla, cubierto y otro utensilio de cocina se hará con agua caliente y jabón. Lava máquinas, quiere decir, la máquina lava vajilla también. El lavado de ropa se hará con un detergente de ropa normal. El jabón automáticamente mata al bicho. Ponga el programa con temperatura, pero al menos 60 grados. Eso es un poquito lo que dice el Ministerio de Sanidad a fecha 18 de marzo, que es el último documento actualizado al respecto. ¿Qué te puedo decir? Te puedo decir que conozco casos de personas que han estado en su casa cerradas en una habitación. Y prácticamente no salían de la habitación. Sabían los familiares que estaba en cuarentena o incluso estaba contagiado y no salía de la habitación. Claro, ¿cómo hace sus necesidades? Obviamente, pues para eso le destinaban el baño más cercano y ese baño era solo para esa persona. Por tanto, hay que hacer un esfuerzo importante en ese aspecto. Y, por supuesto, limpiar el pasillo, extremar, digamos, las precauciones en ese aspecto. Eso era lo que te quería comentar antes cuando paré un momento, mientras estaba leyendo esta disposición. Y, por tanto, bueno, ten en cuenta también esa posibilidad. Si quiere minimizar el riesgo, claramente está y no puede hacer otra cosa que convivir con determinadas personas. Pues trata al menos de mantenerte donde estás. Y, por supuesto, todo lo que uses lo tienes que mantener dentro de la habitación. Y cuando ya se terminará, ten en cuenta también que pasará unos días que puedes seguir contagiando. ¿Vale? Por tanto, ese aislamiento tiene que ser extremadamente disciplinado en ese sentido. Bien, con esto es todo. Era lo que te quería comentar. Ahora, sí que me gustaría saber qué opinas tú. Me gustaría saber si estás contagiado o contagiada. Si estás enfermo o enferma. Si convives con alguien. ¿Qué medidas estás utilizando? Además de la que pone aquí el ministerio, que son muy poquitas. Se nota que el documento se ha escrito con mucha rapidez para poner algo. Pero seguramente luego, el día a día, la experiencia de las personas hace que la casística, por así decirlo, sea mayor. Y sí que me gustaría conocerla. Podría ayudar a todas las personas que están siguiendo este canal. Por tanto, te pido que hagas algún comentario abajo. Si te ha gustado el vídeo, que le des a like. Que lo compartas con las personas a las que crees que le puede interesar. Si no estás suscrito, suscrita. Por supuesto que lo puedes hacer. Y así vas a recibir mi mensaje personalizado en el momento en el que publique el siguiente vídeo. Que va a ser dentro de un poquito. Con esto es todo. Nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!